México, eslabón entre los Estados Unidos y América Latina. Escenario de violencia, pero también un refugio de asombrosa diversidad. Lugar de migración a las puertas del sueño americano. Cuna de levantamientos históricos. Epicentro del narcotráfico. Pero también crisol de diversas formas de expresión. Con más de 120 millones de habitantes, este país, que se hunde en la violencia y la corrupción, se ha convertido en una herida abierta. Pero detrás de estas imágenes, también hay una gran cantidad de creatividad y resistencia. Los fotógrafos son testigos y actores importantes en ello. Con su cámara, nos llevan a un viaje a través de México. Su mirada y sus historias nos acercan a las muchas facetas de este universo. Una tierra llena de sufrimiento, resistencia, ganas de vivir y a menudo indiferencia. La frontera norte de México se extiende más de 3.200 kilómetros desde el Pacífico hasta la costa atlántica. Fue fijada arbitrariamente en 1848 en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que puso fin a la guerra mexicano-estadounidense. En él, México cedió a los Estados Unidos, California, Nevada, Utah y partes de Colorado y Texas. He fotografiado en distintas ocasiones la frontera, en distintas partes, Tijuana en particular. Este paisaje que es impresionante, porque tú ves el cerro, ves la naturaleza y cómo se interrumpe por esta franja. Entonces, esta idea de esta cicatriz en el paisaje, a mí se me imagina siempre como un cúter, una navaja, haciéndole así y cortándolo. Además, de una manera de lo más arbitraria. Ahí tú puedes ver que no es una línea, sino que de repente baja y sube. El fotógrafo Francisco Matarrosas camina desde Tijuana a lo largo de esta frontera desde hace dos décadas. Con el tiempo, el reportero gráfico se abocó cada vez más a proyectos de documentación sobre este tema. Estos recorridos por 3.200 kilómetros por toda esta línea fronteriza, pues me han enseñado muchísimas cosas. En particular, el romper con esta idea que se tiene en el centro, de que todo el norte es igual. En su proyecto, intenta retratar la frontera a base de paisajes, objetos y personas. Sus imágenes cuentan a menudo historias de un modo metafórico. Y el muro que comienza en playas, aquí termina. Por eso me gusta este lugar. Además, es chistoso aquí porque ahora estoy de ilegal en los Estados Unidos. Regreso a México. Y ahí viene la border. Allá están, mira. La construcción del muro comenzó en 1994 con la operación Gatekeeper, bajo el mandato del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Durante los gobiernos de Bush y de Obama, su longitud se duplicó a 2.500 kilómetros. En 2018, a solo unos metros del antiguo muro en Tijuana, el gobierno de Trump presenta el prototipo del nuevo muro. En Mexicali o en Nuevo Laredo, todo el mundo te cuenta las historias de su niñez, de cómo ibas, cruzabas al otro lado a comprar la leche y del otro lado cruzaban a comprar las tortillas, ya con la frontera. Algunos teóricos han hablado de la tercera nación, que esta tercera nación sería esta franja donde no es Estados Unidos todavía y no es México en realidad, sino es esta tercera nación que es la mezcla, la convivencia. Tijuana en particular, que es donde nos encontramos ahora, es una ciudad que a mí siempre me ha parecido muy atractiva por todo lo que implica. Es una ciudad de arribo, pero también es una ciudad de tránsito, pero también es una ciudad que acoge a la gente que decide quedarse acá. Yo calculo que dos o tres generaciones que ya nacieron acá, aunque sus padres vienen de otros lados, ya crecieron, ya son adolescentes, ya están en la universidad y ellos sí tienen un arraigo tremendo por la ciudad. Ellos sí se sienten absolutamente tijuanenses, quieren mucho a la ciudad. A lo largo de toda la frontera he ido entrevistando a muchos mexicanos que recién los expulsan de los Estados Unidos. Hablando aquí de Tijuana, en la canalización, había días que yo me iba y estaba ahí cuatro horas platicando con la gente y no tomaba una sola fotografía. Un sector de la sociedad preferiría que no existieran los deportados que se vuelven indigentes y se vuelven drogadictos. Es la prueba patente de que algo falló, que falló la política, que falló la educación, que falla la economía. San Isidro en Tijuana es la frontera más concurrida del mundo. Todos los días pasan 70 mil autos y 20 mil peatones. Hay una fotografía que a mí me gusta mucho, que es exactamente en la garita de Tijuana hacia San Isidro, por donde cruzan los autos. Hay un tope que tiene marcada una línea que geográficamente está marcando la delimitación de los dos países. Arriba dice US y abajo dice México. Buenos días, ¿cómo estás? Trabajando un ratito. Sí, quiero tomar una foto de ese... ¿Me permite un segundito? Al este de Tijuana, en el desierto de Chihuahua, se encuentra otra ciudad fronteriza, Ciudad Juárez. Desde la época de la prohibición en los Estados Unidos, aquí surgieron muchos bares y clubes nocturnos. La prostitución, el narcotráfico y la corrupción le han dado a la ciudad una nueva cara. Mayra Martel nació en Ciudad Juárez. Después de sus estudios de fotografía en la Ciudad de México, regresó a su ciudad natal. La ciudad ha cambiado. Muchos residentes huyen de la violencia entre los cárteles de la droga y el ejército. Y las autoridades están tratando de limpiar la ciudad, demoliendo edificios en áreas problemáticas. Mayra Martel documenta estos cambios. Su reportaje fotográfico la lleva directamente al tema que está en las mentes de todos los ciudadanos, la desaparición de mujeres. La avenida Juárez es la avenida más importante de Ciudad Juárez, ya que aquí se dio todo lo que es el turismo social, por así decirlo. Todos los bares ocupaban estas calles. Y bueno, siempre se veía como lleno de personas que venían como desde Estados Unidos para acá. Y en todos estos negocios, o sea, muchas de las chicas que desaparecieron en el 2009, 2010, fueron como incautadas en este bloque de calles, ¿no? Las chicas, la mayoría entre 15 y 22 años, muchas de ellas venían como a buscar trabajo. Entonces, los puestos tenían como carteles de se busca empleada, no importa que sea menor. Las chicas venían como con sus papeles a entrevistas de trabajo. Y en ese mismo lugar eran secuestradas por esta banda que trabajaba en toda esta zona. Es la ropa de Erika, del primer caso que hice. Es otro caso de Esmeralda. Es otro caso de los 15 años de Yesenia, que desapareció como un año después. Mayra Martel investiga en archivos policiales y se encuentra con presuntos asesinos. Pero sobre todo, quiere comprender la vida de estas mujeres y darles una identidad más allá de las estadísticas. ¿Qué vidas se esconden detrás de estos rostros? Hago la llamada, la primera llamada. Hablo con la mamá de Erika Carrillo. Y muy amorosa. Sí, claro. Ven a mi casa. Empiezo a conocer en ese momento a Erika, que no estaba, a través de sus cosas. Que al final eran retratos de personas ausentes, pero ¿cómo retratas a alguien que no está? La mayoría de las mujeres desaparecidas trabajaba en plantas de ensamblaje estadounidenses que se establecieron en la zona fronteriza en busca de mano de obra barata. Vivían en los asentamientos en las afueras de la ciudad, que proliferaban al mismo tiempo que las maquilas. En febrero de 2012, un agricultor descubrió 26 cuerpos en el lecho seco del río Navajo, en el desierto de Chihuahua. 12 de estas jóvenes habían sido retratadas por Mayra Martel. Las investigaciones revelaron que habían sido retenidas en el Hotel Verde, en el centro de la ciudad. El Hotel Verde era el lugar donde se juntaba el cártel de los aztecas. Estos tipos agarraron a las chicas, las tenían en el hotel, las llevaban a domicilios privados, las prostituían en el mismo hotel y las llevaban también a cárceles estatales y municipales. Las prostituían dentro de las cárceles. Mónica fue la primer como identificación que se hizo de los restos en el arroyo del Navajo. Y bueno, después se descubrió que estuvo aquí en secuestrar en el hotel más o menos cuatro meses. La policía ha cerrado el hotel durante la investigación y el juicio, pero Mayra Martel obtiene acceso. O sea, es un lugar de tres pisos, hay puertas abiertas por todas partes. Lugares así, como almohadas con sangre, el lugar era muy tenebroso. Era las seis de la mañana, o si llegaba la policía, me meten a la cárcel de una. Hice video, hice algunas fotos, pero iba temblando, ¿no? En 2015 comienza el proceso del Hotel Verde, uno de los pocos en los últimos años. Las familias supieron al fin lo que les había pasado a sus hijas. Cuando ya no querían trabajar, se las llevaban al arroyo del Navajo, que eran las afueras donde las encontraron. Como no subían ningún vehículo, las amarraban del cuello, las hacían caminar más o menos 15, 20 minutos. Y arriba las mataban con piedras, le daban en la cabeza hasta que acaban de morir. Según las autoridades, alrededor de 1.500 mujeres han sido asesinadas en la ciudad desde la década de 1990. En Ciudad Juárez, también periodistas y fotógrafos son secuestrados y asesinados regularmente. También Mayra Martel fue secuestrada durante su investigación sobre los asesinatos. Terrible eso, pero salí como bien. Al final, o sea, llegaron unos tipos, me subieron a la camioneta, me estuvieron como amenazando como dos horas, así, hasta que me soltaron por Anapra. Mayra Martel tuvo que abandonar la ciudad. Desde entonces, solo regresa ocasionalmente y nunca se queda más de unos pocos días. Creo que mi trabajo siempre es una búsqueda y una comprensión hacia lo que nos está sucediendo, ¿no? Pero hay que tener también una comprensión de que como sociedad estamos fallando. Desde 2005, Mayra Martel ha documentado en esta ciudad fronteriza 142 casos de personas desaparecidas y 30 asesinatos de mujeres. Continuamos nuestro viaje al epicentro del país. Con más de 20 millones de habitantes, Ciudad de México es una de las metrópolis más pobladas del mundo. En menos de 60 años, la concentración económica ha cuadruplicado la población. Los recién llegados provienen principalmente de los estados de Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán, y la ciudad sigue creciendo. Desde la década de los 80, en los barrios más humildes reina la violencia y la criminalidad de bandas. Federico Gama lleva más de 30 años fotografiando a los jóvenes marginados. El foco de su trabajo es la violencia en un contexto urbano de migración. Yo vivo aquí en la Ciudad de México. Nací en uno de los barrios tradicionales de la ciudad, Tacubaya. He trabajado a partir de tres temas fundamentales, que es la identidad, la vestimenta como una forma de expresión, y lo que yo he llamado las migraciones culturales. Estos proyectos finalmente casi son autobiográficos, porque suceden en los barrios donde yo he nacido, los personajes que yo he conocido. Me tocó vivir el proceso de lo que es ser chavo banda en el barrio. Pero a mí lo que me parece más interesante en esta idea de lo que yo llamo las migraciones culturales, donde no solamente viaja la persona, sino también viajan las ideas, la forma de pensar, la forma de entender el mundo. Son las fotos del libro de Cholo Salanesa. El movimiento Cholo surgió a fines de la década del 70 en los barrios mexicanos de Los Ángeles. Se convirtió en un símbolo de la resistencia social, cultural y política de la población mexicana en los Estados Unidos. Esta resistencia se expresó principalmente a través de la vestimenta. A principios de la década del 90, la cultura Cholo se extendió a México. Federico Gama ha documentado estos Cholos en uno de los barrios obreros de México. Y fue por dos películas, Sangre por Sangre y Santa Ana American Meal. Esas dos películas repercutieron de una manera muy fuerte en estos jóvenes, que después de ver esas películas prácticamente ellos ya eran Cholos de la noche a la mañana. Para ellos el ser americano, el ser el sueño americano, es ser como Santana, es ser parte de una banda o de una clica. Esa foto para mí es muy simbólica. Son tres chavos que me están apuntando literalmente a la cámara. Esto habla un poco de la confianza que tenemos mutuamente. Yo considero que a pesar de toda esta cuestión de delincuencia, de violencia que tienen estos jóvenes, ellos son importantes para su familia, para su comunidad, para su barrio y para el país. O sea, este chavo cree que es como él, o como ellos. Pero representan cosas totalmente distintas. O sea, mientras ellos viven allá la discriminación y utilizan esto como una cuestión de resistencia social, y ellos quieren decir que son de origen trabajador y de origen mexicano. Y aquí se esconde lo que estos chavos quieren exponer. Ellos quieren esconder el origen indígena y trabajador. En el distrito de Tacubaya, Federico Gama ha estado fotografiando a jóvenes nativos del pueblo Mazahua durante unos 10 años. Estos jóvenes mezclan elementos estéticos de las escenas cholo, punk y skater. El fotógrafo los bautizó como Mazahua Cholo Skate Punks. Y ponerse la vestimenta de punk, por ejemplo, de cholo, de escato, etc., de ser urbano y contracultural, les da mucha fuerza. Hay una fotografía que lo explica muy bien. Fuerza de gravedad, que es la fuerza que tiene el chavo de presentarse en este escenario, que es la Ciudad de México, pero que trae un pañuelo, es del Toluca, como si fuera una bandana. Trae unos guantes escatos y trae un pantalón cholo y una camiseta punk. La cuestión indígena es muy compleja en el país. Trabajan en una construcción durante un tiempo. Trabajan las chicas en el hogar o en las casas. Pues ellos viven en un país extraño, en la Ciudad de México. Cuando ellos son de los pueblos originarios de este país. La zona Mazahua, podría decir que están a 150 kilómetros de la Ciudad de México. Esos eran los que picaban las piedras de lo que hicieron la gran Tenochtitlán. Dicen, lo hicimos durante generaciones. Ellos, y me lo dijeron las propias señoras Mazahua de allá, nosotros hemos sido los constructores de las ciudades de la época prehispánica. Fuimos pueblos dominados con los aztecas y ahora seguimos siendo pueblos dominados con los capitalinos. Muy buenas tardes. Andamos buscando a la güera que luego anda... ¿Aquá está? Ellos personifican la actitud del chavo contracultural. Después de hacer Mazahua Choloscato Punk, empiezo a trabajar un proyecto que se llama Los Iluminados, ligado a algo que se llama 12D. Es trabajar con la Virgen de Guadalupe y los jóvenes que van como peregrinos el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe a rendirle tributo a la Virgen mestiza. Aquí lo que me parece interesante es esta relación que existe entre violencia, delincuencia y religión. Y entonces los jóvenes yo creo que hay una especie de desencanto, por un lado social, pero por otro lado hay una especie de fanatismo, es decir, hay un regreso hacia la religión. Salimos de la capital para continuar hacia el sur. Oaxaca es uno de los estados más pobres del país. Es predominantemente rural y la población es en gran parte indígena. Edgardo Aragón proviene de Ocotlán y dentro de su familia pertenece a la primera generación que asistió a una universidad. A través de su trabajo intenta llamar la atención sobre la violencia y los conflictos por la tierra en la región, causados por la presencia de grandes corporaciones en la tierra de la población nativa. En sus trabajos combina videos, fotos y pinturas. Como en Mesoamérica, el efecto huracán. Desde 2007, los países de América Central han estado planeando construir una ruta de transporte en el Istmo de Tehuantepec para competir con el Canal de Panamá. En el centro de este proyecto está la construcción de un corredor de energía eólica. Hoy en día hay casi 1.300 aerogeneradores en el Istmo. Y muchas veces la paradoja que se encuentra en lugares como el Istmo de Tehuantepec, y ves estos grandes rotores eólicos generando energía limpia, y que si tú vas pasando por ahí podrías pensar es un paisaje bellísimo. Pero en realidad si tú te pones a rascar un poco más abajo de eso, puedes encontrar lo mismo de siempre en un país como México. Despojo, violencia, muerte, desplazamientos, y sobre todo muchísima desigualdad. Los parques eólicos se construyeron en terrenos de propiedad comunal. Una modalidad que se introdujo después de la Revolución Mexicana de 1910 para limitar el monopolio de la propiedad de la tierra. Con la Reforma Constitucional de 1992, estos terrenos volvieron a ser privatizados nuevamente. Entonces eso ya ayudó mucho a que las empresas eólicas se instalaran en el Istmo de Tehuantepec, sin ayuda de nadie y sin empujar realmente mucho. Simplemente sobornando a las autoridades locales con muy poco dinero a cambio de que expulsaran prácticamente a la población. Pero si se están poniendo los parques, ¿no? Aquí ya comenzaron a poner de este lado. ¿Allá hay de este lado? Y aquí en Arriaga. Ah, sí. Pero ¿a poco aquí hace tanto viento como en la otra, como en San Mateo? Bueno, aquí no pega tan fuerte a la cantidad de aquello. Ajá. Pero los vientos son permanentes. Ajá. Entonces ninguna de las eólicas que están en ese lugar dan energía a la región o dan energía siquiera a las comunidades más cercanas, ¿no? Como el caso de Cachimbo. Cachimbo está a 8 kilómetros de una central eléctrica de parques eólicos, pero ellos no tienen energía eléctrica, ¿no? Buenas tardes. La isla de Cachimbo y sus habitantes, pescadores del pueblo indígena Huabe, a menudo se ven afectados por huracanes y terremotos. El Estado ha abandonado la región y preferiría trasladar a los habitantes a otro sitio. La isla también enfrenta todo tipo de problemas, drogas, migración, captura ilegal de tortugas. Esto era una cocina comunitaria, mire cómo quedó. También lo tiró el Bárbara y lo terminó el terremoto. Le tiró una pared para ahí. En su irónica serie de fotos, Gente Feliz, Edgardo Aragón hace referencia a una encuesta oficial, según la cual México es uno de los países más felices del mundo. ¿Por qué no vienen a vigilar las playas? ¿Por qué no hacen su trabajo? Es donde está pasando todo lo malo, todo el crimen organizado, las drogas. ¿Qué le hacen? Nada. Tienes dinero, salen fácil. Y el pobre que no tiene dinero, ahí te vas a quedar. O sea que la ley no es... Es como aquel que dice, está del lado de quien tiene. Y si no tienes, pues ahí te quedas. ¿Cuántos inocentes están metidos en la cárcel por cosas que no vale la pena? Mi nombre es Guadalupe Vázquez Luna. Soy originaria de esta comunidad de Acteal, municipio de Chenalo, estado de Chiapas. Mi lengua materna es tóxil. Estaba en estos lugares porque aquí al lado es tierra de mi papá. Entonces siempre era nuestro camino para ir en los cafetales, para ir a ver la milpa. Había una veredita para allá para ir por el agua. Entonces íbamos ahí por agua, pasamos, pero siempre con ese miedo de que pueden salir algún animal o algún tigre, ¿no? Porque veía el monte. El primero de enero de 1994, México experimentó una revuelta sin precedentes, el levantamiento zapatista. En las montañas de Chiapas, un ejército formado por un puñado de guerrilleros y muchos campesinos mayas, le declaró la guerra al gobierno mexicano. Los insurgentes enarbolaron el nombre de Emiliano Zapata, héroe de la Revolución Mexicana de 1910. Su levantamiento fue una reacción directa al Tratado de Libre Comercio recientemente firmado entre Canadá, Estados Unidos y México. De este modo, manifestaron su rechazo a la reforma agraria que perjudicaba a los campesinos mexicanos. Pedro Baltierra ingresa al territorio zapatista. Él ha fotografiado varios conflictos en América Latina. Conocí a Chiapas, conocí a Guatemala, El Salvador, Centroamérica. Nunca imaginé ver un conflicto armado en mi propio país. Llegamos el día 3, estaba todavía la situación complicada, había disparos, había enfrentamientos. Fuimos a Ocosingo y me tocó ver ahí a los zapatistas muertos. Fotografía del subcomandante Marcos, que es una de las primeras fotografías que yo le tomo, se hace en la realidad. En una de estas conferencias que sale a recibir a los periodistas. La lucha entre los zapatistas y el ejército del gobierno duró 12 días. Entonces el gobierno se mostró dispuesto a negociar. En febrero de 1996, las negociaciones culminaron en el Acuerdo de San Andrés. Pero después de una feroz campaña contra los insurgentes, el gobierno arma a las milicias antizapatistas, fomentando así deliberadamente una división entre anti y pro zapatistas, que alcanza su punto máximo en 1997. Es una estrategia común en distintas partes del mundo donde se han dado este tipo de luchas. Los preparan no para que no haya un conflicto directo, sino para que haya pleitos entre ellos, para que se enfrenten, para que se dividan. Es una estrategia a largo plazo que puede durar muchos años, 20, 30 años, como en este caso. Muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras y buscar refugio en campos de refugiados. La población de Acteal es hogar de varias comunidades vecinas que huyen de los ataques de grupos paramilitares. El padre de Guadalupe Vázquez Luna, el maestro de religión de Acteal, organizaba el alojamiento de los muchos refugiados. El 22 de diciembre, los reúne en la iglesia del pueblo para ayunar y rezar. Los disparos lejanos parecen acercarse cada vez más. Veíamos las balas pasar encima de nosotros, como atravesaban árboles. Y yo recuerdo mucho cuando mi papá dijo, imagínense que esa bala atraviese nuestro cuerpo. Si con tanta facilidad atraviesa un árbol, ¿qué será de nuestro cuerpo? Lo último que recuerdo fue cuando le disparan a mi mamá en un brazo. Y veo a un paramilitar enfrente, como a unos, tal vez, 10 metros. Y le disparan a mi mamá. Y yo me levanto gritando, ¿no? Ya no le tenía miedo la bala, ya no tenía miedo a los paramilitares. Mi mente se concentró en que ya estaba perdiendo a mi madre. Le empezaron a gritar los niños, a llorar los niños, los gritos de quejido, de dolor que sonaban. Era de una manera muy impresionante, tan traumatizante. Entonces yo, este, pues eso es lo último ya que vi. La masacre dura, como ya lo hemos dicho y como está en los testimonios periodísticos, dura prácticamente todo el día. Es una cacería. Yo, como fotógrafo de prensa, que me ha tocado estar en distintos conflictos, nunca había oído, visto, ¿no?, una masacre de esta naturaleza. Hay 45 personas asesinadas, masacradas. La historia está contada. Llegan a la iglesia, matan mujeres, niños. Hay cuatro mujeres embarazadas y tres de ellas les abren el vientre para sacarles a los hijos. Cuando se da la masacre, el ejército acerca de actuar y el ejército no actúa. Deja que siga la masacre. Guadalupe, su hermano y sus dos hermanas son los únicos sobrevivientes de la familia. Encuentran refugio en un campamento zapatista. Otros sobrevivientes van al pueblo vecino. Pedro Valtierra va allí como corresponsal de un periódico que informa permanentemente sobre el conflicto. Y entonces aquí era la bajada. Las casas del campamento, ¿dónde estaban las? Me acuerdo que había. Aquí dormían. Se dormían aquí y todo. Estaba muy reciente a la fecha del asesinato. Tenía 15 días, 12 días. La gente estaba molesta con el ejército. Eran parientes de los 45 personas asesinadas en Acteal. Identificaba al ejército como el enemigo principal y no querían que estuvieran aquí cerca. Las mujeres encabezaban el grupo y decidieron en ese momento dirigirse para pedirles que se fueran. Poco a poco se fueron acercando. A mí me daba un poco de miedo, sobre todo viendo cómo las mujeres los empujaban con esa fuerza y cómo los soldados se trastabillaban, estaban a punto de caer. María Pérez Hoyalté, 43 años. Marta Capote Pérez, 12 años. Rosa Vázquez Luna, 24 años. Marcela Capote Ruiz, 29 años. Marcela Pucuc Luna, 67 años. Ruiz Gómez, 6 años. Catalina Luna Pérez, 21 años. Manuela Pérez Moreno. Yo le dije, yo puse el título a las fotos, nunca le pongo título. ¿Cómo se llama? Pues las mujeres de Soye. Pero en realidad son muchas mujeres, ¿no? Esta mujer representa no a una mujer, ¿no? Sino ella es todas las mujeres que están en esta lucha, en este movimiento, en esta idea. Esta foto recorrió la prensa internacional. La tradicional imagen de la guerrilla luce descolorida frente a estas mujeres que se rebelan. Las mujeres de Arteal nos encontramos construyendo nuestra autonomía. Los mismos malos gobiernos del PEC, a través de sus instituciones, funcionarios y policías, no solo sus exceden contra hermanos otomis o mayas, sino contra muchos pueblos originales. Bueno, ya están liberados los que participaron en aquella masacre. La autoridad, el gobierno ha determinado que no hay castigo mayor, de tal manera que están libres. Casi no hablé de eso, por lo mismo que es recordar y es volver a vivirlo. Si no lo digo, si no lo hablo, esto se va a quedar justo donde el gobierno quiere, en el olvido. Guadalupe Vázquez Luna es ahora miembro del Consejo de Gobierno Indígena, cuyo objetivo es promover la autonomía de las comunidades indígenas. La cámara me da una visión diferente de la realidad, dice Graciela Iturbide. Tan pronto como miro en el visor, veo otro mundo. Graciela Iturbide es considerada una eminencia de la fotografía mexicana. Representa a los grandes fotógrafos del pasado, como su maestro Manuel Álvarez Bravo, pero también a la generación más joven, sobre la que ha plasmado una huella duradera. Su intenso trabajo, lleno de poesía, da testimonio de la diversidad de México. Yo siempre digo que mi cámara ha sido el pretexto para conocer la cultura de mi país. He logrado conocer mi país, diferentes culturas, porque México es muchos méxicos. Muy diferente. No uso teléfotos, ni flash, ni nada de esas cosas. Yo nada más voy con mi cámara y tomo de cerca. No uso el otro, yo soy mexicana igualita que ellos y tengo quizá más privilegios que ellos, o de otros a ver si ellos tienen mejor que yo. Pero siempre me ha gustado tener una cumplicidad con ellos. Más allá de la dura realidad de su país, Graciela Iturbide ha logrado capturar un mundo de sueños e ilusiones. Un mundo en el que la belleza se opone a la amarga realidad. Su México es profundo. Rompe con la imagen del país vencido para volver a conectarse con su vitalidad interior. Amén.